¿Qué onda gente del mundo de YouTube? Es HalaPokeoMetalcer80 Y en este video que les traigo ahorita les hablaré un poco del team que está medio detalle ahorita mismo Que es mi equipo hiperofensivo para tier de Ubers, de última generación obviamente Y también antes de hablar del equipo quiero hablarles un poquito del meta Que ha cambiado muchísimo con la llegada de Marshawn Ya saben gente, Marshawn es un Pokémon que tiene menos un mes que acaba de salir Y la verdad como ya sabemos se llevó un baneo rápido, un quick ban de Overused Con el tema de que era un Pokémon bastante ponchado en defensas Y no solamente su velocidad y su ataque que son de 125, sí 125 Han hecho que este Pokémon rompa muy pero muy fuerte a todos los pivotes de Overused Por eso se llevó un baneo y no solamente por el movimiento que es roba sombra Sino porque el tema del cristal De cristal zeta que de hecho que peguen con una potencia bestial Y se elimine a casi cualquier Pokémon que se le ponga Por eso es que, por eso y muchas más, porque en general está rotísimo Es porque se llevó un tremendo baneo Y creo que aún, como ya saben, aún en Ubers este Pokémon todavía sigue pegando duro Es más, Pokémon que antes utilizaban mucho en Ubers como son Arceus, este, normal Ya saben, el que pega con velocidad extrema Megacan, Gascan, Megalucario Todos ellos han desaparecido Bueno, o casi desaparecido de la tierra de Ubers Gracias a este Pokémon No solamente, ¿por qué? Porque en tipo fantasma hace que en momentos normales Y en tipo lucha le da potente daño Arceus, Amigalcán, Gascan, Amigalucario Es más, no solamente ellos Solgar y Donata también han desaparecido Casi desaparecido de esta tierra por este Pokémon Que la verdad está siendo un sobreexplotado en esta tierra Bueno gente, ya, ya Bueno, antes de hablar Bueno, esos Pokémon ya se fueron Pero otros Pokémon más intentaban Por ejemplo, Arceusada Que no se usaba casi nada Y que es la pesadilla La pesadilla La peor pesadilla para Machado Igualmente, creo que Y Venta también Se está viendo mucho, mucho, mucho En Ubers Y debido a este Pokémon Porque está siendo un sobreexplotado Y digamos, hay un conflicto Que algo Bueno gente Magirna Igual Magirna se está llevando mucho, mucho Ahorita en En el cuadro de Ubers Sobre todo por Shernia Que ya saben Se gusteba bastante Y Magirna tiene un movimiento No me acuerdo como se llamaba Que él permite intercambiar estadísticas Y se da roba O sea Magirna es un tremendo Este, una pesadilla tremenda Para Shernia Bueno gente Ya he explicado un poquito De meta de Ubers Ahora vamos a ver El equipo Como ven Es un equipo Hiperofensivo Y cuya misión Tiene Este Por objetivo Este Oumper con los pivotes Ofensivos Y con algunos defensivos De meta de Ubers Causar mucho daño Gustearse Y algunos Los únicos que se gustan Son Salamence Shernia Ditto Y Machado También Intícentemente Ya saben Por el tema De roba sombra Y bueno gente Empecemos por Salamence Ya saben Es un poco Un triásico Que No me extraña Porque aún siguen Ubers Cuando debería De haber bajado Con La llegada De Ninja Con Esta Celestilla Están muchos Pokémon Nurtísimos Que aún No han sido Baneados De Uber Y pues bueno Gente Este La verdad Salamence No 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 se ha echado Para atrás Estoy así Usando mucho Mucho En Uber Sobre todo Por el tema De que rompe Con la habilidad Que es Este Empecé Este Y bueno gente Creo que A Mega Salamence Alcanza Un ataque De Ahí Yo Tengo 145 Base O sea Es Muchísimo Mayor De muchos Pokémon Que Se ven En 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 Uber Y bueno Gente No solamente Con eso Sino porque Ya sabemos Que Mega Salamence Puede sobrevivir Incluso Un relo de hielo Bueno Pero casi No se ve Depende De Estab Depende De Cuanto Se reciba El Pokémon Que Que Lo Utilice Pero bueno Mega Salamence Es un Pokémon Que la verdad Resiste Mucho Sobre todo Porque Es una Pesadilla Para Groudon Ya saben Que Intimida Hay algunos Que llevan Como Su Instituto Y pues Con eso Pueden Evadidos Cambio de estado Y pues Pueden Mustearse Tanguidamente Para Luego Sutear Esa es de Estatiense Lo primero Que hace Es entrar Intimidar A quien A quien A quien Más Más Intimida Es a A Groudon A Arceus A quien más A Jojo Que Los bonitos de Jojo Se quedan Prácticamente Inútiles Ante este Pokémon Excepto Májaro 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 También He visto Algunos Que Que Intimían A Májaro Que saben Que Májaro Se un cuñe Y Lo puede Matar Y bueno Gente Una vez Que intimido Pues Lo primero Que hacen Es Hacer Estuduto Fustearse Y luego Ya Atacar Fustación Porque Fustación Y no Retribución Ya saben Por qué Porque No extraña Que Se usa Ditto Como es Mi caso Y Ditto Puede Robar Bueno Puede Copiarte El Pokémon Puede Copiarte Todo Incluso A subidas Y bajadas De stats Pues bueno Gente Ditto Se lleva Con Ya saben Los ritos Llevan Este Piciar 100% En el caso De que Copi Amiga Sabes Y Sabes Sea Una Función La verdad Es que Ese Ditto Se va A quedar Completamente Corto E inútil En un Sabes Que Con La Fustación Por eso Es que Es que Es que Es que Es que Es 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 Sencillo El Pius Va En el Ataque Para Ser Lo más Opentivo Y Con Esto Te Quitas De Un Si Ya Llevas Un Danza Dragón Y Con Esa Firme Te Quitas De Un Plumazo A Varios Pokémon Como Kyogre Como Ginny Chernias Joko Varios Pokémon Que La Verdad Son No Están Bastante Ponchados Bueno Otros Pokémon Como Arce O Arcebus Como Groton Como Gigatina Como Lugia Se va A poner Un Poquito Más Pero La Verdad Que Es que Casi Todo El Meta Este Los Pokémon Más Más Este Aguaditos De Meta Caen Fácilmente A pesar Más Bueno Gente El Pokémon De Este Es Groton Este Va A ser Elite Osea Que Normalmente Inicia El Combate Porque Porque Ya Tiene Trampas Rocas Y Como Ya Saben Las Trampas Rocas Son Algo Fundamental En Los Equipos De Meta Feo Sobre Todo En Nubes Porque Hay Muchos Pokémon Que Son De Trampas Rocas Por ejemplo Hojo Iventa Lugia Mega Salamence En Ray Cualsa Shaming Forma Cielo Y Bueno Gente Trampas Rocas Nos Ayuda De Una Manera A Quitarnos Sobre Todo Lugia Que Lugia Es Un Pokémon Difícil De Quitar Con El Sistema De Compensación Y Con El Tema De Que Es Es Pokémon Muy Fastidioso Ya Saben Que Intoxica Se Recupera Y Puede Hacer Puede Hacer Puede Dragón O Puede Hacer Rebolino Para Quitarnos Pokémon Que Intente Musclearse O Que Intente Esconderse Tío De Abismo Movimiento Con Staff Para Pegarle A Otros Groudon Para Pegarle A Melucario A Cernia Bueno Haciendas No Si no Ya saben Que Haciendas Se Bustea Apoyado Especial Y Nunca Iré Más Tener Un Groudon En Tener Ataque Físico Para Intentar Matarlo Y Bueno Gente Tiene Humareda ¿Por qué Humareda? Y No Si Atacas Como Puño Fuego Como Estallido Llamarada ETC Es porque Como Dije En el Movimiento En el Análisis De Hitran Nosotros Tenemos Una Gran Vallenidad De Movimiento De Fuego Como Están Viendo Pero Ya saben Estallido No Podemos Porque El Estallido Pide Potencia Conforme Desciende Si No Hay La Salud De Usuario Puño Fuego Porque Ya No Nunca Está De Más Un Dos Tenen Que Intimide Y Pokémon Como Farroton Como Skarmory Que Se Lo Absorben Bastante Bien Por El Tema De Que Son Defensivos Pelado Físico Y Bueno Gente Este Momento Está Bien Porque Es Certero Su Potencia Es Decente Aparte Porque Tenemos La Posibilidad De Meter Camaduras Que Nunca Están Más Enteras Y Bueno Gente Terce Momento Trampas Rocas Como Les Vengo Diciendo Es Un Actual Para Lugia Como Juego Como Salamence Y Rugido Porque Ya Saben Muchos Pokémon De Uber Suelen Bustearse O En Menos Casos Esconderse En Un Estudio Como Salamence Como Lugia Y Bueno También Un Pokémon Que Intendan Bustearse Como Ejemplo Arceus Un Es Criptor Arceus Que Se Quiera Bustear Chernias Megasalamence Igual Hay Muchos Pokémon Que Se Bustearse Con Lugido Nos Quitamos Y Bueno Gente En Departo De Eps Estratégico 292 Para Que El Número Termine Un Par Y Tomemos Mínimo Daño Por Trampa Rocas Tenemos Este 128 De Defensa Para Intentar Sobrevivir A Ataques De Arceus A Fidelismos De Otros Groudon A Movimientos De Marchado Para Tomar Bien Algunos Algunos Este Movimentos De Categoría Físico Y Para Que Podemos Quitarnos Esos Pokémon Con Wukidu Si Sobrevivimos Un Dos 188 Eps Con El Plus En Defensa Para Sobrevivir A Los Movimientos De Chernias Para Sobrevivir A Un Evental Ofensivo Que nos Vemos Por Ahí Entre Otros Tres De Uvers Si no Les gusta Pueden Poner Quitar 228 A Velocidad Para Que Para Que Metamos Trampas Rocas Y Para Que Acto Seguido Nos Moveamos Más Rápido Que Otros Gros Primigenio Rivales Y Les Demos Un No Quiero Instantum Con Día De Mismo Bueno Depende De Cuántos Este En Defensa Tenga El El Gros Unival Pero Con Un Bueno Con Un Mínimo Unos Unos Cien Eps En Y Ataque Ya Con Eso De Das No Quiere Estar Tania A Cualquier Este Grado Si No Tiene Eps En Defensa Como En Mi Caso Porque Hay La Muginidad De Grados Que Se En Un Defensivos Y Hay Muy Pocos Ofrecidos Porque En Ataque Ya Es Muchísimo Y No Necesita El Pokémon Es Coco Esta Es Una Muralla Especial Porque Ya Saben Que Bien Cuanto Tiene Deficit Especial 154 Y Esta Va Ser Nuestra Respuesta A Arceus Y O Arceus Que Se Quieran Bustear Para Luego Estén Y La Estrategia De Este Pocón Es Absorber Movimientos De Poder Poder Especial Como Por Ejemplo Gengar Muchernas Que Arceus Hada Arceus Agua Incluso Porque Este Pokémon Se Come Como Un 60% O A lo Mucho Un 80% De Un Sentencia De Arceus Agua Y Bueno Gente Tampoco Porque Un Arceus Agua Se Lleva Con Despejar Tóxico Recuperación Y Algunos Llevan Rayo Hielo Para Quitarnos A Mégas A Mégas Pero Casi Ninguna Arceus Agua Lleva Sentencia La Mayoría Llevan Arceus Hielo Y Son Están Y Son Muy Difíciles De Quitar Son De Lo Más Fastidioso Que Existe Aquí En Nubes Es Más Todo Mi Equipo Palidece Ante Arceus Agua Pues Bueno Yo Me la Quiero Jugar Prefiero Paraisal Recuperarme Si es que Si es que Algunos Tienen Cogido Y Luego Pegar De Pegar De Fuerte Con Brave Y A Miren El Ataque Tiene 130 De Potencia Más Sumado Con La Gran Potencia De Pajaros Y Avias Fera La Verdad Es Que Creo Que Alceus Agua Se Come Como Un 50% Más O Menos De Un Pajaros De Este Jogo Y Pues Bueno Esta Va Ser La Respuesta Para Multiplias Pokémon Que Ataquen Cuidado Especial Y Bueno Gente Se Pajaros Y Fuego Sagrado Por Estrada Recuperación ¿Por qué Recuperación Y Por qué No Respiro Ya Saben Porque Si Intentamos Usar Respiro Y En El Turno Un Dode Nos Hace Este Tío De Abismo Nos Mata Entonces Con Recuperación Evitamos Perder Tipo Beador Y Por ende Seremos Inmune A Los Movimientos Tierra Y Así Despistamos A Los Rivales Y Bueno Gente Último Movimiento Este Onda Atueno Ya Sé Que La Paraísis Está Nesfriada Y No Se Recomienda Nada Mucho Menos Nubes Pero Esta Es Una Estrategia Que Yo Tengo Estrategia Es Absorber Movimiento De Tipo De Tipo De La Categoría Especial Para Isar El Pokémon Rival Si Es Que Se Puede Y Y Luego Pegar Trata De Pegar Con Nuestros Movimientos Y Si Nosotros Somos Limitados Otro Pokémon Va Entrar Este Pokémon También Nos Sigue Como Respuesta Para Pokémon Como Ciso Como Genisex Como Megalucario A Seyminreno A Zeus Hielo A Aegislash Skarmory Muchos Pokémon Que Nos Este Nos Este Nos Paran Bastante Bien Y Bueno Gente Con Este Pokémon La Verdad Vamos A Tratar De Un Estar Y Bueno Gente El Cuarto Pokémon Es Tipo Ya Lo Llego Con Impostor Y Con La El Pañuel De Hielo Ya Saben Porque Algunos Pokémon Se De Bustia Hace Mucho Digo Xernia Megas Alamex Shadow Abseus Etc Etc Con Este Pokémon Con Solo Ver Con El Dival Vean Nuestro Ditto Ya Saben Que Si Se Ya Saben De Antemano Que Si Se Intenta Bustear Ditto Va A Salir Y Va Copiar Las Estadísticas Así Con Este Ditto Este Haremos Que El Dival Se Lo Piense Muchas Veces Antes De Bustear Se Incluso Podemos Forzar Algunos Cambios Con Este Pokémon Por Ejemplo Dioxis Ataque Se Suele Ver Con Psycho Ataque Creo Psycho Ataque Con Rayo Liedo Desarme Y Con Velocidad Extrema Si Nosotros Entramos Y Copiamos Todo Lo Que Es El Va Saber Que Nosotros Si Usamos Velocidad Extrema Vamos A ser Más Rápidos Que El Por Tanto Va A Cambiar Y Otro Vamos A Provechar Para Hacer Otro Movimiento Para Vamos A Provechar Para Prezi Y Hacer Otro Movimiento Para To Como Que Nos Sala Igual Gente Quinto Pokémon Es Xerniaz Bueno ¿Por qué Xerniaz? Porque La Verdad Es Que Nunca Estre Más Que Este Pokémon Se Boste Y Rompa Todo Sobre Todo Porque Varios Pokémon Para Quita Los Hace Que Son Difícil De Quitar Para Quitar A Lugía Para Quitar A Marshall Para Quitar También A Otros Arceos Que Tengan Fisico Para Quitar A Kyogre A Megazalamens A Muchos Dragones A Latios Y A Giratina Muchos Pokémon Que Se Ya Saben Y Cásico Hierba Un Hierba Unica Creo Hierba Unica Si Porque Bueno Ya saben Gente Geocontrol Para Este Cargarnos Y Luego Y Que Estar De Un Solo Golpe Y Usuar Por Este Stats En Rayo Para Unos Pokémon Como Como Kyogre Como Que Sean Devis Por Antipo Eletico Y Finalmente Onda Certera Para Que Onda Certera Porque Con Onda Certera Nos Quitamos De Un Plumazo A Chansey Quitamos También A Y Bueno Gente Este Eso Lo Hacemos Como Un 80% A Solidario Para Que Después Nos Mate Y Entra Otro Pokémon La Acabar Con El Que Por General Es Marchado Bueno Gente Los Zeps Por Que Tanta Velocidad Y Por Que No Se Puse A HP Es Porque Algunos Y Ventan Llevan Full Velocidad Y Hacen Desarme A Nuestros Serias Para Que Tarde De Los Dos Turnos En Cargarse Contro Control Y Por Rende Nos Pastillan Completamente Estrategia Así Que Con Estas Son Más Rápidos Que Xerneas Y Nos Digo Nos Son Más Rápidos Que Otros Xerneas Y Que Inventan Y Que Nos Busquemos Antes Que Ellos Se Intenten Acabar Con Nosotros Y Bueno Gente El Último Pokémon Del Que He Estado Dando Antes De Empezar Este Vídeo Es Más Shadow Y Como Ven Es La Menaza Más Usada En Pivote Más Usado De De Tierra V Por Tema De Que Les Digo Su Olliga Este Que Es Este Experto Que Ya Hemos Visto Como Como CISO Como Bredum Como En Este Caso Le Viene Un C Con Anillo El Dedo Los Bocajarro Ya Saben Bocajarro Es Un Movimiento Muy Potente Pero Tengan En Cuenta Que Esas Bajadas Defensas No Viene Nada Bien Sobre todo Porque Esto Me Ayudó A Ganar Muchos Combates Porque Si Hubiera Puesto A Bocajarro Y No Un Pokémon Por Ejemplo Este Otros Mashar Me 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 Matar Y Por Y Si Tengo Defensas Bajas Pues Lle Más En Realmente En Cambio Si No Tengo Ninguna Baja En La Defensa Puedo Sobrevivir Y Lo Puedo Matar Ahí Y Bueno Gente Con El Tema De Que Tiene El Quizán Z Lo Hace Pegar Bastante Fuerte Incluso Algunos Pokémon Que Tema Tema Y Tema Y Y Y Tema Firm Para Intentar Pegar Todo Lo Que Se Pueda A Otros Autos Haceros Que Nos Quien Amunayar Y Y Y Ya Se Que Otro Mashar Me Puede Puede Venir Me Puede Matar Que Hace Que Hace Fantasma Con Naturaleza Alegre Me Puede Venir Me Puede Matar O Bueno Esos Ya Son Cosas Alegadas Bueno Gente Con Este Equipo Ya Como Finalizado Este Vídeo Si Ya Saben Si Quieren Si Tienen Consola 3 10 Y Quieren Que Cada Uno Es Poco Cuando Reparta Se Apuede Nada Más Por Ahí De Directo Este Deje Me Deje Comentarios Diciendo Que Quieren Que Pase El Equipo Entero Por Por Este Cambio Y Ya Ya Me Hice Como Base Mecánica Para Que Intente Canacios Y Bueno Gente Espero Que Les Dejara Poder Arriba Si Se Suscriben Si Comentan Que Les Pareció Este Análisis De Este Equipo Y Les Recuerden Que Si Quieren Ustedes Probar Este Equipo Este Se Dejare En Portable En La Descripción Es Un Dejare 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 Hasta Ahorita Incluso Ahorita Que Se Vino Marzado Todavía Estoy Entro Bueno Estoy Casi A punto De De Salir Pero Como Quiera Voy Intentar Intentar Jugar Intentar Subir Con Mucho Con Mucho Conservar Ese Lugar Y Bueno Gente Este Eso Ha sido Todo Por Ahora Les agradezco Mucho Por ver Este Vídeo Y Nos Vemos En La Próxima Adiós